Mensaje para ti, cáncer, esa es tu lectura. Te invito también que vengas a ver el color semanal y el número de la suerte que ya está grabado aquí en el canal para ti, en Centro Atenea Espiritual. Vamos a ver esta lectura, cáncer, yo soy Stevie Oficial, así me encuentras en todas las redes sociales. Lo que veo aquí es que tú has estado hablando con alguien, tú has estado tratando de encontrar un equilibrio, una situación quieres resolver, quieres mejorar, tú estás esperando que esta persona te tome en cuenta y llegue una solución a una situación, es como que quieres una asociación, una unión o algo que te ayude a que te apoyen para que tú puedas volver a avanzar, tú tienes muchas ilusiones de hacer cosas, de moverte, va a haber una comunicación aquí, esto depende de varias personas, estas personas están dialogando y van a hablar contigo y tú vas a poder dar ese paso que tú tanto anhelas y deseas en base a la comunicación que establezcas con estas personas. Síguenos aquí en Centro Atenea Espiritual, yo soy Stevie y pon un me gusta para yo seguirte compartiendo este tipo de video y déjame tus comentarios. Gracias chicos y chicas, nos vemos en otro video.